Yo soy Banek, yo soy Thor y esto es Metalovisión. Tras el especial número 100 empezamos un nuevo programa con el Leyendas del Rock 2013. No ha terminado el año y ya sabemos las primeras confirmaciones. Obús, Saratoga, Leo Jiménez, Lujuria y Sauron comienzan a dar forma a la próxima edición del festival. Pero eso no es todo ya que la organización ha confirmado la presencia de los clásicos New y los internacionales Sabaton. El festival se celebrará los días 8, 9 y 10 de agosto en Villena, Alicante. El precio de las entradas para los días 9 y 10 es de 40 euros. Oferta disponible hasta el 31 de diciembre. A partir de esa fecha y dependiendo de la incorporación de bandas internacionales se podrá incrementar el precio del abono. Recuerda que como es costumbre en el festival, el primer día del cartel, en este caso el 8 de agosto, el acceso al festival será gratuito. Seguimos con Nightwish. Nos llegan más noticias de la esperadísima película de la banda, Imaginarum. Así es. El estreno de la película fue el pasado 10 de noviembre en Finlandia y contó con un directo de la banda. El 23 de noviembre se estrenará el film en varias capitales europeas. ¿España será una de ellas? Pase lo que pase, próximamente el grupo sacará la película a la venta en DVD y Blu-ray en todo el mundo. Por cierto, ¿sabes que Nightwish ha sacado un vino con el nombre de la película? Un vino hecho en España. Desde luego, mal gusto no tienen. En todo el mundo. Y ahora, como todos los lunes, empezamos con nuestro Top 3. Esta semana, Top 3 de discos y DVDs. Comenzamos la cuenta atrás de Alan Play. En el puesto número 3 tenemos a Jorge Salán y su último disco, Directo San Javier, que verá la luz en el mes de diciembre. Este nuevo trabajo estará compuesto de un DVD más CD que recoge el directo que dio del Festival San Javier, Murcia, el pasado 7 de julio. En el número 2 nos encontramos a los huecos Crash Diet. Si no has tenido la oportunidad de verles en directo, al menos esto compensará tus ganas. Así es, el próximo 4 de diciembre estrena un nuevo DVD titulado Shattered Glass and Broken Bones, con motivo de su gira Generation Wild. En el puesto número 1 tenemos a los asturianos Dark Sun. Presentan su disco Memento Mori y si quieres saber cómo suena este trabajo, podrás verlo el próximo 17 en la Sala Excalibur de Madrid, junto con Ópera Magna. Y aquí terminamos nuestro programa del lunes. Recuerda que día a día te mantenemos informado a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos vemos el jueves aquí en MetalOvisión.tv